Me voy Para nunca más volver Qué triste que estoy Por dejar a mi querer Tu llanto será Cuando esté mejor de aquí Tu llanto será Cuando ya no pienso en ti Los días que pasaban Cuando tú me decías Te quiero, eres mi vida Mi viento, eres mi amor Y al fin ya llegó Tu falsía y mi dolor Y al fin ya llegó Tu falsía y mi dolor Y el llanto será Compañero de los dos Y el llanto será Compañero de los dos Y el llanto será Tu falsía y mi dolor Y el llanto será Y el llanto será Y el llanto será Y el llanto será Me voy, ya me voy, para nunca más volver Qué triste que estoy, por dejar a mi pelo Tu llanto será, cuando esté lejos ya Tu llanto será, cuando ya no piense en ti Y al fin ya llegó, tu parcilla y mi dolor Y al fin ya llegó, tu parcilla y mi dolor Y el llanto será, compañero de los dos Y el llanto será, compañero de los dos Gracias por ver el video